Parceros, ¿qué más? Feliz día. Hoy vamos a revisar cryptos que han retrasado un poco. Proyectos que pueden estar en buenas puntas de entrada. Especialmente a ustedes que aún no han entrado al mercado. Si no lo saben, estamos en territorio, vuelvo y repito, de comprar el bajón. Cada día rojo es una oportunidad porque más temprano que tarde las cosas van a reversar el curso y seguir subiendo hacia arriba porque estamos apenas empezando en mercado alcista. Y ahora la tendencia es hacia arriba. Obviamente vamos a tener bajones y todo eso, pero otra vez, vuelvo y repito, esto va a ser oportunidades y debemos mordisquear, comprar usando la estrategia de Dollar Cost Average. Entonces vamos a revisar estos tokens. Tectum, Trias, Veracity, AIG, Delicium, AIG, IMG, NAI 1 y Prop Base 1. Vamos a revisar todos estos gráficos. Y obviamente vamos a tocar, mirar Bitcoin un segundo. Así que without further ado, comencemos. Vamos con el rey, Bitcoin, en el día. Esencialmente está oscelando, ¿sí? Hoy estamos teniendo un día rojo. Perdimos, perdimos 37 mil dólares, ¿sí? Está en estos momentos 36 mil 890 desde el tiempo que estoy haciendo este video. No hay nada de noticias que puedo ver por la razón por eso, pero la verdad, simplemente es el movimiento del mercado, ¿sí? Porque podemos ver claramente que está aquí oscelando de la parte de arriba y bajo de esta cosa, ¿sí? Quizás vamos por la parte de abajo. Y también claramente podemos ver que estamos igual moviéndonos hacia arriba, ¿sí? Si podemos hacer una línea aquí, podemos ver que cada vez está subiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, nada que preocuparse por ahora. Ahora vamos a revisar los tokens, ¿cuál pueden ser buena área de compra? Mira, primero vamos a contacto. Sí, contacto. Este es mi compra. El precio que he comprado esencialmente mi promedio, 539. Y en estos momentos está en 10. Cuando hice el primer video en inglés, hoy estaba acá abajo, menos de 10 dólares. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si sí puede seguir bajando, pero podemos ver que se ve algo de fuerte. Aunque, pues, puede que bajamos o ponemos cerca de 8 dólares y 74 centavos. Esta es la línea, sí, esa es la área de soporte. Pero no lo hemos tocado aún solamente una vez en los últimos cuantos días, ¿sí? Entonces, no sería malo porque cuando uno ve esto es porque durante un mercado alcista es que se está preparando, cogiendo fuerza para su próxima movida hacia arriba, ¿sí? Lo más tiempo que hace esto, algo así, ¿sí? Y no pierde hacia arriba ni abajo, lo más fuerte va a ser el movimiento hacia arriba o hacia abajo. En este caso, la tendencia para mí es hacia arriba. Entonces, esto, estos dos días rojos es la oportunidad. Si puedes comprar lo menos de 10 dólares, genial, ¿sí? Yo mordescaría, yo usando la estrategia de Dollar Cost Average en el proyecto. Listo, es un buen proyecto, check them. Revísalo o vayan a ver videos que yo he hecho, que yo he hecho del proyecto. Ok, próximo, TRIAS. En comparación a los otros cryptos, la más cantidad de dinero, la más cantidad de capital que ha puesto en todos es en TRIAS. Ok, entonces eso te debe decir algo. Pero el que está en más ganancias, el que tiene el más valor, si liquidaría todo, el que me diera más ganancias, es Relio en estos momentos. Pero anyways, TRIAS, oscilando, oscilando, esencialmente, oscilando, esperando para empezar a llegar a este punto acá arriba. El próximo punto es que yo pienso que es 5 dólares, y en estos momentos está menos de 4 dólares, guys. Y quizás vamos a intentar llegar acá a este 3 dólares 84, aunque no lo hemos hecho en estos días, estamos acercándonos. Entonces, quizás una prueba aquí sería muy buena área. Pero si ya quiere llegar a esta área o estar por lo menos más cerca, entonces váyase a MEX-C, donde puedes comprar TRIAS en estos momentos, al mismo tiempo que en Cucuén está en 3, casi 4 dólares, 3.99. En MEX-C lo puedes comprar por 3.88. Ok, entonces por eso también tenemos que revisar y saber en los diferentes exchanges en qué está el precio del crypto que queremos. Listo. Entonces no lo compres en Cucuén, sí, más bien si puedes, no sé si puedes, no creo, pero cómpralo en MEX-C y véndelo en Cucuén. Ganancias instantáneas, aunque es algo de riescoso, no tan riescoso, si lo puedes hacer súper rápido. Pero no sé si es posible, porque si es posible, ya lo hubiesen hecho y los precios hubiesen estado en lo mismo, sí, porque eso se llama arbitrage. All right, anyways, entonces 3.88, buen área, sí, yo creo que acá puede llegar a 3.84, pero quizás puede bajar un poco. Aunque en estos días no lo he hecho, lo más bajo que lo he hecho en estos par de semanas, lo más bajo en una mechita que llegó a 3.66. Entonces vamos a ver, vamos a ver si puede bajar acá. Estamos en buena área de comprar, sí, acumular este gran, gran proyecto. Yo pienso que le va a ir muy, muy bien. Próximo. Veracity, veracity, como podemos ver, perdimos este área de soporte que estaba en .0076 y quizás vamos a pasar un poco de tiempo en esta zona que está aquí, tan bajo como quizás si fuese hoy, tan bajo como .0066 o quizás si tocas la línea hoy sería .0065. En estos momentos estamos en .0072, pero vamos a ver, quizás baja un poquito más, quizás pase un poco de tiempo, antes unos días aquí, quizás, boom, una mechita antes de empezar a subir, quedarnos acá y llegar, intentar eventualmente llegar más temprano que tarde a un centavo, sí, que es esta línea aquí. Listo, entonces vamos a ver toda esta área aquí, toda esta zona, si puedes comprarlo aquí, encontrarlo y el precio baja acá. Buenas zonas de comprar por veracity, guys, ok. Próximo, compré uno un poquito hoy, sí, se llama AIG, Delicium, sí, es una jugada de inteligencia artificial y de gaming, ok, dos narrativas que van a ser muy buenas, entonces un proyecto en uno, pues dos narrativas en un proyecto y además de eso tienen un partnership, como dije, con, 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 ¿cómo se llama? Con Microsoft, ok, perdón, Microsoft, es que yo soy viejo, parceros, las cosas en mi vida, tengo tantas cosas en mi mente. Anyways, Delicium, en Maxi lo puedes comprar, .026, hoy compré, pero yo lo tengo en KuCoin, yo lo compré en KuCoin, donde el precio está en .026 también, pero perdimos, podemos ver este canal, sí, quizás podemos bajar un poquito más. Este es su all time low, este es su all time low, es acá, sí, entonces lo estamos comprando en un buen precio, guys, sí, en comparación de los restos, todavía no se ha movido duro, aunque con las noticias de, de, de Microsoft, esto pasó. Entonces, quizás ya después que el hype se muere, quizás puede, podemos cogerlo bajando un poquito más, quizás baja hasta .021, sí, .021, entonces yo lo que voy a hacer es esperar, ya tengo una bolsita pequeña, y ya llegué al punto donde yo quiero como agregarle el resto para ver, para ver si, 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 si asigno un poquito más dinero, lo cual probablemente lo voy a hacer si baja estos puntos para mejorar mi, mi promedio, y, y, y bueno, lo cogemos en el piso, guys, y cogiendo las cosas en el piso, es donde uno puede hacer bastante, bastante, bastante dinero en proyectos, obviamente, que tienen que ser buenos, ¿ok? Yo creo que Delicium es uno de esos, esta semana voy a intentar de hacer un crypto en su verdad, mirar, mirar los números, mirar, el, sitio de web, mirar todo eso, pero obviamente usted puede adelantar eso, y mirar eso por su mismo, sí, y después comparar notas con uno, como, cuando yo lo hago, y como yo lo veo, listo, así debe hacerlo, ok, anyways, AIG, no está malo, no está malo, perdimos esta área, no sé si vamos a regresar acá, no creo, quizás la parte de acá arriba, la parte de aquí abajo, .024, .0, .021, all right, el próximo, IMGN AI, 4, ok, su all time high, aquí, casi 6 centavos, sí, 6 centavos, y después de eso, rechazo fuerte, no puedo poner líneas acá arriba, porque no hay, este es el gráfico, ok, entonces estamos en territorio de descubrimiento de precio, pero ese rechazo está bien, personas tomando ganancias, yo pudiera tomar ganancias, estoy en buenas ganancias en estos momentos, sí, que más de 4x, entonces, pero no, yo creo que le va a ir muy bien, eso es apenas empezando, guys, eventualmente, quizás puede regresar a este punto, pero no creo, tenemos que saber dónde estamos parados, y en estos momentos estamos un mercado alcista, entonces, entonces, tendencia sería hacia arriba, el primer área de soporte, yo lo veo como .038, acá, ok, será que tocamos acá arriba, allá, no sé, posible, posible, pero por estos momentos, en el área donde está, sí, quizás esta área es una área de soporte, sí, porque esto, aquí, puede decir que es, que sí, sí, probando, probando, entonces, el área donde está en estos momentos, no sería la peor parte, la peor cosa en el mundo, mordisquear, comprar, porque quizás hace un base por aquí, ni llegando acá abajo, aunque sí, es posible, ni llegando acá abajo, antes de empezar a subir otra vez, y descubrir precios hacia arriba, listo, entonces, por acá, no es mala área de dollar cost average, mordisquear un poco, listo, IMGNAI, UNORI, vamos a mirar este gráfico, ok, podemos ver que está bajando otra vez, sí, después de una subida, sí, después de un hackeo, ya vayan a ver los videos que hice de UNORI recientemente, para saber, ¿saben el día qué está pasando ahí?, anyways, yo revisé por qué ha bajado, nada, nada, información mala, ok, simplemente personas quizás, que, que, que son compradores a corto plazo, ya subió hasta este punto, lo compraron acá abajo, ya están vendiendo, está bien, es normal, es parte, es parte de las cosas, cosas suben y bajan, ok, estoy mirando el gráfico de UNORI que está en PancakeSwap, sí, contra Rappi en BUSD, el precio está cerca del precio de mi promedio, cuando yo lo compré, sí, antes esto estaba como 6 centavos para mí, estaba un chin menos de 6 centavos, 5.9, sí, y yo lo bajé tanto porque compré acá abajo, lo bajé a .033, y si baja por menos de esto, yo lo compré otra vez, porque de lo que yo he visto, todo se ve fenomenal de este proyecto, y están en ciberseguridad, sí, ciberseguridad contra hackeos y todo lo irónico que lo hackearon a ellos, pero de lo que yo veo, se ve como un gran, gran proyecto, y yo me voy a considerar suertudo, si lo puedo, si baja por menos de esto, yo sí le voy a meter un poco más de dinero, sí, otra gran oportunidad, como yo digo a veces que crypto te da más de una oportunidad a un mismo precio, ok, entonces, pero, tenemos que tomar esa oportunidad y no dejarlo ir cada vez, ok, esperar, 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 tenemos que mordisquear, entrar en la pelea y arriesgarlo un poco, parceros, pero uno, está en una buena zona de comprar, la verdad, para mí yo voy a esperar un poco, pero si no estás en el proyecto, debes mirarlo seriamente, seriamente, haga su deber, vaya a ver el video que yo hice, de uno, hace seis meses atrás, para ver un poco más, obviamente, después analizar usted mismo, revisar el sitio web, revisar todo, es un buen proyecto, el equipo, muy fuerte, la comunidad, bien, buena, pero más que todo es el equipo, ese equipo me gusta mucho en la manera que se movieron, sí, eso me dice mucho, por eso que si baja, voy a sentirme súper, súper suertudo, y voy a agregarle más, más a mi posición, ok, y ahora voy a darle un bonus, dos bonuses, porque también hablé de uno que quizás no está en una, una área quizás de comprar, pero quizás sí, porque su all time low es aquí, en, en, que pasó en octubre, sí, recién, esto es mi promedio, y cada día esto baja más porque lo tengo en staking, lo mismo con Tectum, cada día ese promedio también baja más porque también tengo Tectum staking, anyways, disparó, ayer antes, ayer, antes, ayer, sí, sí, ayer, disparó duro, llegó tanto como dólar 15, regresó, cierto, y ahora está en 81 centavos, no está mal la área porque en comparación de dónde estamos, todavía estamos en una buena zona, cierto, estamos en una buena zona, es un buen proyecto, está en Rebel Assets, guys, y, y últimamente he estado acá, sí, me acuerdo que, les, hasta les hablé a ustedes en videos que dije, ok, estamos como acá, quizás mantenemos un poco de tiempo acá, entonces, y yo le estaba diciendo aquí, en esta área, sí, ojalá algunos de ustedes que estaban por debajo de mi promedio, quizás ojalá algunos de ustedes prestaron atención, y en estos momentos están en ganancias, sí, ojalá, pero, es un buen proyecto, igual, no es una mala área, no está en retraso en esos momentos, yo esperaría por un día rojo, si, si quería ingresar más, sí, pero quién sabe, quizás empiece a seguir subiendo, pero, pero vamos a ver, quizás un mordisqueo, y ya, esperar, esperar hasta unos días rojos, algo así, que regrese, probar esta área de 67 centavos, si lo perdemos, quizás comprar un poquito más, comprar un poquito más, porque eventualmente va a, a, a regresar, y moverse hacia arriba, acá, es como el resto del mercado, listo, alright, oh, y, y si, el otro, el otro, prop S, no estoy invertido en este proyecto, simplemente lo estoy mirando, sí, porque está en la narrativa de tokenización de activos, tenía bastante hype, obviamente, y ahora estamos viendo que quizás está empezando a bajar un poco más, lo cual, quizás todavía no ha terminado de bajar, de, de bajar, sí, pero, sí, que, que estamos como bajista, tiene que bajar por, de, menos de 14, puntos, puntos 0, 1, 4, todavía me falta revisar más, entonces, si baja ya, no quiere decir que yo voy a comprar, porque yo tengo que revisar el proyecto más, para ver qué está pasando, pero, por lo menos, algo en su radar, quizás usted hace su ver y revisarlo, se ve interesante, más interesante, si empieza a bajar más, y, pues, también tengo que ver si es un proyecto que vale la pena, meterle mi dinero, alright, bueno, ahí estamos, parceros, ok, varios proyectos, a donde están, en, cerca, o, están ahí, en puntos de entradas, bueno, se gusta la estrategia Dollar Cost Average, porque ya sabemos, estamos en territorio de comprar el bajón, y, lo que está bajando, no se va a quedar ahí, por mucho tiempo, sí, en este tiempo, porque estamos en el principio del mercado alcista, cada día yo me despierto, siempre lo he hecho, desde que he ingresado al crypto, pero más durante los tiempos alcistas, porque cada día yo me despierto, quiero ver cómo está mi portafolio, cuánto ha subido mi portafolio, y, generalmente, ha subido, sí, yo estoy en ganancias, ya, apenas empezando este mercado alcista, por ahí, el 50% de lo que he metido, sí, ya, más 50%, listo, por ahí, por ahí, quizás, en esos momentos, ha bajado un poco, pero, más o menos, por ahí, entonces, es muy bueno, este mercado va a ser, este mercado alcista va a ser, quizás, uno de los mejores de todos los tiempos, probablemente, mejor que el último, y en el último me fue muy bien, aunque perdí, perdí, las ganancias que tuve, eso no va a pasar otra vez, pero eso es, eso es ya en el mercado alcista, ya cuando ya tengo que rectificar esos errores que hice la última vez, pero esta parte del mercado bajista y acumular, lo hice muy bien, y ojalá, me han estado prestando atención, porque, si, sí, también ustedes deben estar en ganancias. All right, guys, si les gusta mi contenido, ya saben, please, por favor, dale like, please, suscríbase, toca la campana para recibir las notificaciones de los videos que hago todos los días, lunes a viernes para YouTube, sí, y también, por favor, háganle un comentario, sí, yo sé que lo hacen, así que sigue con eso, parceros, muchas gracias. También, si pueden promocionarme en sus redes sociales, en su WhatsApp, su Telegram, en sus grupos, háganlo, por favor, eso también ayuda a crecer los números, yo quiero tener una comunidad grande, sí, porque los más grandes somos más fuertes. Y también, si pueden, seguirme en mis redes sociales, porque también salgo con buen contenido, dos videos al día, en sus redes sociales, hablando de cosas muy importantes del día, de ese día, que tienen que saber, porque tienen que estar en el día con estos mercados, y para poder tomar las mejores decisiones en sus inversiones en crypto, listo, es muy importante, así que, si pueden, sígueme en sus redes sociales. También estoy haciendo asesorías, 1 a 1, 50 UST, una hora, una hora media de mi tiempo, valgo la pena, así que si les interesa, háblame por interno. Bueno, muchas gracias, ahí pueden saber cuánto yo he invertido, todo, listo, también que te voy a ayudar. Con todo eso dicho, muchas gracias, nos vemos en la próxima, y hasta ese entonces, Namaste.